Debes de ver el siguiente video, resulta que en India este toro fue filmado corriendo detrás de una camioneta que transportaba a varias vaquitas, pero lo que ustedes no saben es que él realmente está enamorado de esta vaquita que está aquí, ¿por qué? porque el granjero decidió vender las vacas, entonces este toro la verdad es que creo que le está suplicando al conductor, al granjero así de oye vato por favor no te lleves a mi mujer, neta no lo hagas, la voy a extrañar, no voy a encontrar a alguien como ella, entonces por el amor de Dios no seas mala onda y déjamelo, pero el vato le valió madre, siguió su camino y el torito siguió corriendo detrás de la camioneta, la verdad cuando yo veo ese tipo de situaciones digo no manches, o sea realmente los animales sienten más que muchísimos seres humanos, pero pues bueno, tanta fue la insistencia del toro, la insistencia de no dejar atrás a su vaquita, que el conductor se detuvo, pensó las cosas dos veces y adivina que hizo, exacto, tuvieron un final sumamente feliz, pero vean el final tan épico que tuvieron, el toro diciéndole oye sabes que ya te voy a sacar, espérame tantito, ya nos vamos a casar y decidieron casarlos, no me crees, espera el video, ve que bonito, los casaron después, todo es